¡Vamos, Stuart! ¡Luncher! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Manos arriba! ¡Quiero que siga! ¡Esta es la movida! ¡Manos arriba! ¡Acércate de toque! ¡Te pegaron demasiado! ¡Tienes la mirada perdida! ¡Mira! ¡Sabes que Arcano se la pela! ¡Yo improviso! ¡El Arcanaura se desespera! ¡Mira! ¡Sabes! ¡No lo hago a capela! ¡Dices escuela de profesores! ¡Soy el profesor de tu escuela! ¡Oh! ¡Pero bueno no me rayo! ¡Arcano lo está haciendo! ¡Sabes! ¡Lo hago y no me extraño! ¡Sabes que soy inteligente! ¡Tú usas la violencia! ¡Yo te estoy haciendo bullying mentalmente! ¡Oh! ¡Vengo pa' acogerte! ¡Arcano lo está haciendo! ¡Sabes que ahora pa' morderte! ¡Arcano brinda! ¡Por el bullying que te hace Chile! ¡Esto es la venganza por estigma! ¡Oh! ¡Eso es bullying! ¡Si quieres acércate como eres mi groupie! ¡Pero bueno! ¡Y le clavo a varios! ¡Bulling es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario! ¡Y a su casa! ¡Arreta siempre trae la amenaza! ¡Bien!